El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha negado a opinar sobre las declaraciones de varios representantes públicos occidentales que afirman que el gobierno ruso se alegra del Brexit y ha sido tajante. No comento casos médicos. La victoria de los partidarios del Brexit es una cuestión interna del pueblo británico, según ha declarado el ministro, quien ha recalcado que hay que respetar esta decisión. Eso sí, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha recordado que el Brexit es un asunto interno de los británicos, pero que tiene importancia no solo para ese país y la Unión Europea, pues influye en la economía mundial.